¿Crees que el P.K.A. está en un buen momento? Quería mirar las estadísticas de los mazos Porque no sé cuál es ahora mismo el top 5 mejores mazos del meta Y lo quiero saber, o sea, qué curiosidad porque lo suelo mirar bastante Pero últimamente no lo he mirado porque, yo que sé, no me ha apetecido Así que vamos a comprobarlo un segundito A ver, esto Vamos a poner en un rango de 7 días 30 batallas, 1 vs 1 por porcentaje de victorias Y en top 1000 de ladder ¿Vale? A ver P.K.A. mira, me ha dicho, el P.K.A. está bien en el meta Pues el P.K.A. es el que más win rate tiene con un 54% P.K.A. monta carnera Noble, tiene un 50% Qué raro, porque los nobles no ganan nunca, de verdad Yo cuando me enfrento a Noble nunca suelen ganar, pero bueno, gigante Noble Ballesta Este cementerio que ni siquiera lo he probado, la verdad No tiene mala pinta, pero se ve bastante clásico El mazo este, o sea, este mazo, chicos Si queréis un mazo que se juegue fácil Y gane fácil, este es vuestro mazo Porque de verdad que con este mazo no has de pensar mucho Solamente es empezar con reclutas, tapis, puercos Máquina y defensas con jaulita y listo Lava, clon, élites, Noble Pero bueno, ¿pero esto qué es? Es que a ver, tienen un porcentaje de uso muy bajo Pensad que esto estamos hablando de 1000 personas O sea, realmente 60 personas Utilizan este mazo, literalmente Eh, bueno Vale Nada raro, ¿no? Nada fuera de lo convencional Hola menino Muchas gracias por los vitazos El de globo ese El de globo este igual me gustaría jugarlo un poco más El de bombardera Uy, gigante Noblepríncipe está Bueno, tiene mal winrit en realidad A menos del 50 Logbait Yo creo que este tiene mal winrit Pero porque lo han usado mal La verdad Pero bueno Iremos viendo, iremos viendo Vale Muchas gracias Eh, Edge, querido Por tus vitazos Un beso muy fuerte También al crack de N de Ni, a ver N de Nilorus Muchas gracias por tu prime Y un beso gigante Que da, genio ¿Para cuándo otro 24 horas? ¿Para cuándo otro 24 horas? Bueno, un saludito Cosemon Bienvenidos a este de vuelta Gracias por ese trimestre Y ¿Para cuándo otro 24 horas? Yo creo que nunca más voy a hacer un 24 horas Solo de Claroyal ¿Vale? Si eso de Minecraft o tal Pero No, no ¿Qué opinas del...